Buenos días, en primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí. Sé que esta mañana andáis un poquito, digamos, con el tema de trabajo desbordados. El motivo por el cual estamos reunidos aquí es para la presentación de la plataforma La Sanidad Perú del Importa. Este va a ser un poco el título. ¿Y por qué el título de esta manera? Porque en un principio se habría pensado en establecer una relación directa a la plataforma con el Hospital de Teruel. Pero claro, el Hospital de Teruel tiene dos vertientes. Una es el hospital que tenemos en este momento, la situación que hay, y otra es el nuevo hospital. Pero a la vez, conforme hemos estado viendo, pues estamos viendo que hay problemáticas o situaciones también muy importantes, lo que es la atención primaria, transporte sanitario, atención a otros colectivos como paliativos, etc. Cuando convocamos la movilización del 6 de mayo en Zaragoza, decíamos que el objetivo de Teruel Existe en aquel momento con todas las asociaciones que se adivinieron no era la propia movilización, sino era el día después. Y el día después era en el cual se iban a trabajar diferentes grupos que participaron activamente en la movilización para, digamos, como soporte, como impulso, como ayuda, digamos, en la reivindicación. El tema de nuestra plataforma, pues ya viene de muy lejos y viene condicionada fundamentalmente, el hecho quizá más llamativo es el tema del Hospital de Teruel. Hoy no vamos a entrar en aspectos concretos porque lo que estamos ahora es presentando ya lo que es la plataforma. Y esta plataforma, como se ha estructurado, pues en principio, nos pusimos en contacto con todas aquellas organizaciones, con todos los colegios profesionales, sindicatos, etc., que demostraron su adhesión a la movilización. Hemos tenido dos reuniones ya previas. En la primera se planteó la idea de la movilización, fundamentalmente, iniciativa que no existe, sujeción de vecinos y sujeción española contra el cáncer, pero contando con todo el mundo de aquí. Y la idea es que al final esta plataforma sea, pues un poco de ejemplo, si recordáis, lo que fue la plataforma pro helicóptero y transporte sanitario. Es decir, ¿por qué cogemos ese modelo? Pues primero porque lo vivimos, los que todavía nos mantenemos, vivimos con la experiencia, y dos, porque fue muy eficaz y se consiguió al 100% el objetivo. Entonces, de algo que de alguna manera se marcó un objetivo y se consiguió totalmente los resultados, yo creo que es un modelo a seguir. Entonces, el planteamiento que hicimos nosotros con todas las asociaciones colectivas, colegios profesionales, la verdad es que nadie se opuso a la creación de la plataforma. Un dato positivo. Es cierto que a la hora de participar activamente, o que se nos vea, como estamos aquí, yo antes decía que los medios imponéis un poco de respeto. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, sí que hay muchas personas, nadie nos ha dicho que no a la hora de trabajar, a la hora de aportar datos e información, pero de alguna manera, pues el estar aquí, pues somos las personas que ya nos vemos en este momento, pero que esperemos que a partir de una reunión que vamos a tener el lunes, pues que haya otras caras que nos acompañen. A la hora, insisto, de plantear la plataforma con ese modelo de prohélicoptero y transporte sanitario, se ha constituido como personas, como ciudadanos de Teruel. Es decir, aquí no hay instituciones representadas. Cada uno, en base a eso, nos puede reconocer que estamos dentro de él, pero aquí somos ciudadanos de Teruel, estamos sensibilizados por el tema de la sanidad, que consideramos que hay situaciones que llevan muchos años sin resolverse. De hecho, la primera piedra del hospital de Teruel, sabéis que es desde el año 1982, seguimos sin hospital. Y entonces, pues bueno, lo que intentamos es que como ciudadanos de Teruel, decimos, pues ha llegado el momento de aglutinar diferentes colectivos reivindicativos, porque ¿qué vemos? El Colegio de Médicos reivindica, el Sindicato Médico reivindica, la Colegio de Médicos reivindica, el Transporte Sanitario reivindica, el Quebrino Telefanto reivindica, la Asociación de Vecinos reivindica, pero al final son reivindicaciones muy puntuales y un poco en base a la experiencia de la movilización del 6M, pues es un poco decir, la plataforma que sea como una puerta abierta en la cual cepan las reivindicaciones. Pero las reivindicaciones no aquellas reivindicaciones puntuales, es decir, yo digo que no vamos a ser nosotros una ONG o un buzón de soluciones a los problemas de la sanidad, para nada. Hay problemas puntuales, problemas laborales que se tienen que resolver cada colectivo en su área. La plataforma, el objetivo es analizar, estudiar, valorar, consensuar. Tema de hospital, os pongo un ejemplo. Yo desconozco, tengo poca experiencia en saber un hospital como se debe hacer, y llevo, he estado 25 años viviendo en hospitales y trabajando en hospitales de diferentes áreas. Si me preguntáis ahora, ¿qué modelo de hospital para este momento hace falta? Yo no lo sé. Tengo idea, tengo mi opinión, pero no lo sé. Entonces, la idea, os pongo este ejemplo, es que con datos objetivos, con memorias funcionales, con proyectos actualizados, porque claro, hay un dato que es un dato, ¿no? Que la primera memoria funcional del proyecto 2007 se hablaba de 328 camas hospitalarias. Ya sabéis que los hospitales, cuando se plantea la operatividad, se habla de camas hospitalarias, todo lo más bien en relación al número de camas. Había 328 camas hospitalarias. En este momento, el último proyecto, que se presentó recientemente, habla de 212 camas hospitalarias. Yo desconozco si 328 eran muchas o si 212 son pocas. Yo creo que cualquiera puede ver que hay una diferencia muy significativa. La diferencia de población, estaríamos hablando de Teruel, en torno a unos 18.000 habitantes, es un 10%. Aquí estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. Es decir, que el objetivo, en primer lugar, va a ser recabar información de diferentes colectivos, tanto en atención primaria, que hay problemas importantes, como a nivel de transporte sanitario, como os he dicho, a nivel de los hospitales. La situación actual del hospital de Teruel, sabéis que el hospital de Teruel actual no admite absolutamente hacer una obra nueva, un solo metro cuadrado, es imposible. Todo lo que se abre en el hospital de Teruel es a base de desmontar a lo que hay. Entonces, no admite más. Y un hospital nuevo, de alguna manera, en el mejor de los casos, un hospital nuevo se puede construir, si se quiere, en 4 años. Si se quiere. Pero la experiencia que tenemos es que todo, al menos en Teruel, se demora y se demora mucho. Entonces, si en 6 años se construyera, ya podríamos estar satisfechos. Y nos encontramos con un problema de un hospital obsoleto, obsoleto en cuanto a la estructura, y que tiene que estar 6 años más funcionando. El objetivo de la plataforma, insisto, no solo es denunciar, sino aportar también soluciones, pero no nosotros. Personas cualificadas, insisto, el objetivo o la historia de la plataforma por helicópteros de transporte sanitario, con la realidad que teníamos en Teruel, se trajeron a una reunión de trabajo o a las personas más expertas que había en aquel momento en Teruel Nacional, se juntaron toda una mañana y no salieron de allí hasta que no estableciban un documento de consenso de cuál era la solución para hacerlo. Entonces, esto sería un poco lo que vamos a intentar hacer en relación al hospital, en relación a otros problemas. Cuando hay una situación determinada, pues personas que sí que conocen y saben, reunión, documento de consenso y defenderlo. Porque si empezamos aquí, decimos habitación individual, habitación doble, pues podemos llegar más o menos a un entendimiento, pero desconociendo muchas veces situaciones profundas. La ubicación del hospital, pues yo no conozco a nadie, pero la historia de la cual una ubicación, pero si empezamos a decir que a otra ubicación nos metemos en 10 años más.